Desde que Nintendo inició su servicio online, han prometido lanzar varias ofertas para los suscriptores, cosa que sí han cumplido. Poco, pero lo han hecho al fin y al cabo. Uno de esos beneficios al ser suscriptor es acceder a juegos online exclusivos del servicio, los famosos Juegos 99, que consisten en jugar a cierto juego clásico junto con otras 98 personas para colocarte vencedor. Un concepto interesante, innovador y que es algo que solo Nintendo haría, pero a pesar de ser juegos increíbles y con muchas cosas buenas, también me he encontrado con varios problemas graves y últimamente he estado pensando mucho en eso. Así que en este video quisiera abarcar más este tema para que puedan entender mi punto de vista sobre este tipo de juegos. Para empezar, cuando Nintendo comenzó su servicio online, uno de los primeros beneficios que metió de estos juegos únicos fue Tetris 99, anunciado hace 4 años, y que dejaba ver lo que serían este tipo de juegos. 99 personas compitiendo por quién es el mejor en Tetris. Algo que sinceramente me encantó, ya que como muchos sabrán, me encanta Tetris, y poder jugarlo con otras 98 personas como una especie de Battle Royale era algo que me vino como anillo al dedo. De hecho este juego es el que Nintendo ha cuidado mucho a lo largo de los años. Cada cierto tiempo va sacando temas nuevos, normalmente de los juegos que lanza. Y esto es grandioso porque cada partida se siente personalizada, con sus temas musicales de fondo, con mayor intensidad entre menos jugadores queden, una imagen relacionada con el juego de fondo, e incluso las piezas son personalizadas dependiendo del tema elegido junto con sonidos especiales cuando caen. Y bueno, debo presumirles que los tengo todos y cada uno de los que han salido, porque en serio me encanta este juego. Además, Nintendo vendió DLC de pago de este título en específico para jugar offline y otros modos de juego, cosa que no me convenció del todo. Porque si se supone que ya estamos pagando un servicio online, debería de venir todo el contenido de estos juegos exclusivos, ¿no? Por más que me guste Tetris, no me gustó la decisión de venderte modos extra por separado, pero entiendo por qué lo hicieron. Cuesta alrededor de unos 10 dólares y tiene básicamente los modos offline para jugar con CPUs, o para jugar con familia y amigos con varios controles a la vez. De ahí, todo lo demás lo incluye la membresía online. Pero en fin, no me quiero quedar hablando de Tetris 99 en todo el video, porque sé que podría ser uno entero del tema, así que sigamos. Tiempo después de lanzar este título, vino mi gran sorpresa, pues un año más tarde, en un aniversario de Mario, a Nintendo se le dio la maravillosa idea de lanzar Mario 35, que en lugar de ser 99 personas, solo eran 35. Pero el concepto era el mismo, superar distintos niveles de Super Mario y ser el último en sobrevivir, teniendo que derrotar enemigos para lanzarlos a los rivales, lo que hacía que fuera más difícil para todos. Imaginen estar en un nivel y que te tocara pelear con Bowser desde el inicio del nivel. Uno pensaría que eran dos o tres niveles, pero eran mucho más y no los llegué a desbloquear todos. Pero se veía potencial para que lo fueran a actualizar a más niveles o incluso meterle niveles de otro Super Mario. Realmente se veía que lo cancelaron. Sí, bueno, enseguida hablaremos de esto. Un año después de Mario 35, Nintendo anunció la llegada de otro juego 99, esta vez Pac-Man 99, siguiendo con el mismo concepto de una pantalla principal y 98 paneles alrededor donde estaban los rivales, teniendo que obtener la mayor puntuación y evitar morir al mismo tiempo para coronarte como el campeón del juego. Este juego seguía los patrones hasta ahora de juegos clásicos y fue un juego en colaboración con Bandai Namco. Pero hubo varias cosas de este juego que ya no me gustaron, pero igual que con Mario 35, ya llegaremos a eso. Después del lanzamiento de Pac-Man 99, ya no hubo más anuncios sobre otro juego del estilo. Hasta dos años después, en 2023, que Nintendo sorprendió a todos con el regreso de F-Zero, en forma de un juego 99, llamado F-Zero 99. Pero este, a diferencia de los otros, cuenta con una interfaz distinta, ya que los rivales no aparecen en paneles separados, sino que ahora los rivales están al mismo tiempo en el mismo circuito que el jugador. Algo que hasta la fecha es nuevo para un juego de este estilo en consolas de Nintendo. Y me sorprende el hecho de que soporte tantos jugadores a la vez sin provocar lag o desconexiones masivas, como cierto juego que con solo 4 personas, sí. Y hasta la fecha son todos los juegos que ha lanzado Nintendo del tipo 99. Y todos y cada uno de ellos han sido acierto tras acierto. Conceptos interesantes, adictivos y muy rejugables. Es increíble que Nintendo haga este tipo de cosas con su servicio online. Pero aquí vinieron a escucharme hablar de mis problemas con estos juegos. Y tenemos que hablar de esto. Así que vamos allá. Para empezar, Nintendo por alguna razón quita estos juegos pasados un tiempo. Bueno, de los 4 que han salido, 2 de ellos ya no están. Mario 35 y Pac-Man 99. Lo que nos deja solo con 2 juegos. Y ahondemos más en esto. El que más me dolió que quitaran fue Mario 35. Cuando lo vi por primera vez amé el concepto, la idea, todo. Era genial jugar esas partidas para lograr conseguir todos los logros y récords que tenía ese juego. No tuvo sentido que lo quitaran. Para quien no sepa, este juego fue como un tipo de celebración por el 35 aniversario de Mario. Por eso eran 35 jugadores a la vez en lugar de 99. Pero así como se fue Mario 3D All-Stars, también se fue Mario 35. Lo que no es justo por varias razones. Uno, para los que no alcanzaron a jugarlo porque no tenían todavía Nintendo Switch. Ya no van a poder jugarlo nunca más. Eso creo. Dos, porque los que sí lo jugamos perdimos nuestros progresos y recompensas que habíamos desbloqueado. Al final no quedó nada. Bueno, es gracioso porque sí puedes entrar al juego todavía. Si fuiste de los afortunados que los descargó en su momento, puedes volver a descargarlo y ver el menú junto con todo lo que conseguiste. Pero si intentas jugar una partida, te saldrá un error y no podrás jugar. A día de hoy, y apuesto a que no soy el único, quisiera que volviera ese juego. Sería muy divertido si hubieran agregado más niveles, más actualizaciones y lo volvieran un Mario 99 más allá de un Mario 35, en lugar de eliminarlo. E incluso le hubieran podido meter más modos de juego o distintas skins para personajes. O sea, me da coraje porque tenía mucho potencial y tristemente el juego ya no existe. Me niego a pensar que lo eliminaron porque se acabó el aniversario de Mario. Ahora hablemos de Pac-Man 99. Nintendo este año anunció que Pac-Man 99 será descontinuado. ¿Razones? No las dieron realmente. Podría ser que casi nadie juega Pac-Man 99, pero si ese es el caso, ¿cómo quieren que la gente juegue si no le dan mantenimiento? Según recuerdo, nunca dieron una actualización o modos de juego. Solo lo lanzaron y lo olvidaron. Si hubieran hecho como en Tetris que hubieran metido temas de vez en cuando y aún así no hubiera gente jugándolo, entendería el por qué quitarlo. Pero lo descuidaron bastante. Más aparte, tenía las limitaciones con el juego gratis y el de pago. Todo mal, ya que parecía que estabas jugando una demo de un juego que tenía que ser completo. Cosa que no pasa con Tetris 99, por ejemplo. Acá si querías algo extra, sí o sí tenías que pagar. Este juego también tenía un concepto interesante, porque no solo bastaba con comer pastillas y derrotar a los fantasmas, sino que cada vez que los rivales que te focuseaban derrotaban fantasmas, te mandaban Pac-Man fantasmas que se encargaban de ralentizarte, para que los fantasmas te atraparan más fácil. Y ya en los últimos momentos, cuando quedaba menos gente, empezaban a aparecer Pac-Man rojos que si los tocabas, morías instantáneamente. Era muy frenético y enviciante. Tenía otros modos de juego, pero no los llegué a jugar porque no los compré. Pero de igual forma, no entiendo tampoco por qué eliminar este juego. Lo peor es que este, a diferencia de Mario 35, tenía DLCs de pago, en donde podías desbloquear los modos offline y acceder a temas o crear partidas privadas. Pues, ¿qué crees? Todo lo que compraste se fue a la basura. Bueno, ahora solo lo podrás usar en el modo offline porque modo online ya no hay. Y sí, algo que detesté de Pac-Man 99 fue el hecho de que para crear partidas privadas, para jugar con gente que conoces, tenías que pasar por caja. Ahora que lo quitaron, ya no puedes ni comprar el modo offline ni los temas extras. Mucho menos los otros modos de juego. Prácticamente queda inservible, a menos de que hayas pagado antes por la versión deluxe que incluía todo, ya que solo puedes jugar offline contra CPUs. Pero de ahí en más, no es posible jugar los modos online. Digo, mínimo a casi pagaste, te dejan seguir jugando offline, no como en Mario 35, que ese sí quedó inservible para todos. Muchos podrían decir que quitarlo fue decisión de Bandai Namco, y la verdad es que nunca lo sabremos. Pero no creo que Bandai controlara al 100% este juego que estaba en los servidores de Nintendo, con una membresía de Nintendo, y siendo un beneficio para los suscriptores de Nintendo. Siento que esta decisión fue tomada más que nada, o por Nintendo, o por ambas compañías. Y aún así, se me hace una mala decisión. A este paso, y con la llegada de F-099, me surgen varias dudas. ¿Será que si el juego no recibe tanta atención con el tiempo, lo van a eliminar igual que los otros dos? ¿O aunque reciba mucha atención y tenga muchos jugadores recurrentes, lo eliminarán igual? Nintendo es impredecible con este tipo de decisiones. Y no lo voy a negar, estoy muy viciado al F-099, pero sí me preocupa el hecho de que al día de mañana lo eliminen, y todo el tiempo que le metí y recompensas que gané, se vayan a la basura. Solo porque a Nintendo se le ocurrió apagar el juego online. Y no llego a entender ese tipo de decisiones, pero veo un patrón. Como que quieren dejar solo dos de estos juegos activos a la vez. Quiero decir, Tetris 99 estuvo a la par que Mario 35, pero cuando murió Mario 35, fue que metieron a Pac-Man 99, estando solo dos activos. Ahora ocurre lo mismo, Tetris 99 y F-099 están a la par. Lo curioso es que meses antes de que anunciaran este último, Nintendo anunció que eliminarían Pac-Man 99 este año, lo que quiere decir que ya lo tenían planeado. Pero si se supone que pueden tener tres activos al mismo tiempo, como lo vimos hace unas semanas, entonces ¿por qué quitarlos? Esa es la duda que me genera este tipo de decisiones. Creo que no les cuesta nada dejar el servicio ahí. Digo, por algo estamos pagando el servicio online, ¿no? Si el servicio online fuera gratis, entendería que no puedan permitirse el lujo de tener más servicios. Se supone que con el tiempo íbamos a estar teniendo más beneficios, pero así como agregan uno nuevo, quitan otro. ¿Qué chiste tiene entonces? Me gustan algunas cosas que está haciendo Nintendo con el Nintendo Switch Online. No voy a negar que están tomando buenas decisiones en algunos apartados, pero en otros simplemente no lo entiendo. Tal vez para muchos, beneficios no sea importante que quiten Mario 35 o Pac-Man 99, pero tengan en cuenta que son beneficios que ya no vamos a tener. Más bien, ya no tenemos. Ahora, no sé si Nintendo planea más juegos de este estilo, lo cual estaría cool la verdad, pero si lo hace, me gustaría hablar de lo que quisiera ver en esos juegos y cuáles. Kirby 99 sería un juego que me gustaría, al estilo de la carrera gourmet, por diferentes niveles. Estaría interesante. También obviamente me gustaría que regresara Mario, como Mario 99, para tener todo lo que dije anteriormente sobre los diferentes niveles y skins de personajes. O incluso un WarioWare 99, con una serie de microjuegos entre 99 personas y que se vayan eliminando los que vayan perdiendo hasta que quede uno solo. Ese sería uno de mis grandes deseos. Si a ustedes se les ocurre uno mejor, déjenlo en los comentarios para leer sus ideas. Ahora, para los que están activos ahora, que son Tetris y F-099, al menos para F-099 me gustaría que una vez que agreguen todas las pistas, se pudieran tematizar como lo hace Tetris. O sea, que le pongan una skin a la pista con temática de otros videojuegos y con canciones nuevas. O si eso es mucho pedir, que al menos las naves tengan ese tipo de skins de otros videojuegos. Sería algo que en serio me encantaría. Y de esta forma tendría enganchada a más gente al juego por más tiempo durante los años que están por venir. Además, también me gustaría exclusivamente en este juego de F-0 que se pudieran crear partidas con menos personas, ya que normalmente estoy chocando todo el tiempo y no dejan disfrutar la pista a gusto, salvo que jueguen modo entrenamiento. Y tanto para Tetris 99 como para F-099, me gustaría que agreguen uno que otro nuevo modo de juego de vez en cuando, para variar. Digo, Tetris 99 no ha sacado un nuevo modo de juego desde que lo lanzaron hace 4 años. Lo único que agregan son temas. Que no está mal, pero también estaría interesante ver un nuevo modo de juego para variar. O al menos eso pienso yo. En conclusión, siento innecesario que Nintendo DD baja estos beneficios del servicio online. No sé cuánto le cuesten mantener estos servicios, pero si pueden hacerlo y estamos pagando por ellos, no deberían quitarlos. Sobre todo el que más me dolió y que espero que en un futuro de verdad regrese, Mario 35. Y digo eso de que les cuesta mantenerlos porque es extraño que solo esos juegos tengan un online de bueno a excelente y que sean 99 personas a la vez. Digo, es raro que te dé lag, que se desconecte gente, que pasen errores. Lo que me hace pensar, ¿tendrán servidores dedicados? ¿Y por eso es que les dan un tiempo para estar en servicio? Nunca lo sabremos. Y también espero que tanto Tetris 99 como ahora F-099, que son los que quedan, duren mucho tiempo. Y que no se le ocurra el día de mañana a Nintendo quitarlos solo porque sí. Si no, no sé qué haré con todos los temas de Tetris y naves de F-0 que he desbloqueado. Pero bueno, eso fue todo por el video de hoy. ¿Qué piensan de todo lo que hace Nintendo con este tipo de servicios? Dejen su opinión en los comentarios. Yo soy Dani Kyo y aquí me despido. Nos vemos cuando Nintendo lance Zelda 99. Chao. ¡Gracias!